Muy buenos días, Salim. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo va a ser este proceso desde tu óptica de las leyes que se derivan de la consulta popular? Hay unos pronunciamientos de la Corte, hay unos pronunciamientos de algunos asambleístas que han generado preocupación, y pues estamos contra el tiempo, porque todos esos temas son importantes, evacuarlos, va a haber 60 días desde que se proclamen los resultados, después de los cinco días que el presidente tiene para presentar. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu óptica, Salim? Muy buenos días. Muy buenos días, estimados Carlos y Pocho. Un buen día y muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los oyentes de Centro Digital. Considero que lo que se viene en el ámbito político y jurídico es de especial relevancia, tomando en cuenta que los resultados de la consulta plebiscitaria, las que tienen que ver con ideas, para legislar en los que el presidente de la República resultó triunfante, por decirlo así, como proponente, implican una acción del Ejecutivo en cuanto a la redacción de cinco proyectos de ley y una respuesta del Legislativo en cuanto a la discusión y aprobación de los proyectos de ley. ¿Y por qué digo aprobación? Porque si ustedes revisan el dictamen del plebiscito que tuvo como ponente a la jueza Teresa Núquez, es muy claro, la posibilidad es mejorar el proyecto y aprobarlo o aprobar el texto original del presidente de la República. No hay opción a rechazar el proyecto de ley. Yo veo con un poquito de preocupación que algunos actores políticos ya hablan de... En caso de que no exista, digamos, un proyecto de ley bien redactado, bien formulado, pues la opción sería rechazarlo, archivarlo. No, 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 de ninguna manera. El presidente de la República envía el proyecto y la opción de la Asamblea es aprobar el texto del presidente o mejorarlo en el sentido de incorporar artículos que mejoren el proyecto de ley. Y eso hace que el presidente de la República se vea en la necesidad de lograr una mayoría legislativa para la aprobación de estos cinco proyectos de ley que él tiene que remitir en cinco días una vez publicados los resultados de la consulta popular. La Asamblea Nacional, por su parte, como tú has indicado también, estimado Carlos, tendrá 60 días para discutir y aprobar estos proyectos cuando normalmente ustedes saben que tenemos 180 días más o menos de proceso de formación de la ley. Se reducen los tiempos, pero se respetan las mismas etapas del procedimiento legislativo. Salim, ¿puede la Asamblea o el presidente agregar temas distintos a los consultados en la consulta popular en esos proyectos de ley o en la tramitación de esas leyes? El párrafo 325, me parece, del dictamen de la Corte Constitucional dice que le recuerda al presidente de la República que el momento en que redacte los proyectos de ley debe ceñirse única y exclusivamente a los términos de la consulta y a los pronunciamientos dados por la Corte en este dictamen. Es decir, algo que estuvo fuera del pronunciamiento de la Corte Constitucional no puede ser incluido. El presidente de la República tiene que ser muy cuidadoso con su secretaria jurídica de la Presidencia y ceñirse solamente al objeto de la consulta, al objeto de cada una de las preguntas de la consulta plebiscitaria. Y asimismo, el presidente de la Asamblea tendrá que ser muy acucioso, muy cuidadoso al momento de conducir el debate legislativo para que no se incorporen materias que no estaban dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Extinción de Dominio, que fueron propuestas por el presidente de la República. Es decir, la Revolución Ciudadana, por ponerles un ejemplo, no puede aprovechar la discusión de las reformas de aumento de penas por ocho delitos o no puede aprovechar la tipificación de un delito que fue consultado al pueblo para proponer otra reforma. Para eso está el trámite ordinario, ¿no? Se podrá presentar bajo el trámite ordinario cualquier otra reforma al COIRI. Pero en esta ocasión, todo tiene que ceñirse en cuanto a las preguntas objeto de la consulta. Salim, muy buenos días. Andrés Ortiz, te saluda. Un gusto tenerte acá en Radio Centro. Una de las cosas que nos ha invitado a un debate en redes sociales a los que estamos inmersos en el ámbito del derecho ha sido esta duda que ha generado la pregunta respecto de la extradición con relación a que el presidente de la República sí reforma la ley de extradición que está actualmente vigente e incluye ya a los ecuatorianos dentro del proceso de extradición. En tu criterio, esta reforma que entra automáticamente porque es una reforma puntual a un artículo, el artículo 4 me parece, se necesita un nuevo desarrollo normativo en función de que esa ley es preconstitucional. Claramente estamos hablando de una ley que no está acorde a la Constitución del 2008. Sin embargo, el presidente sí nos consulta y hace una reforma a esa ley. ¿Cuál es tu criterio respecto de este tema que no deja de ser importante porque hay una discusión académica respecto a la necesidad de crear una nueva ley o que el presidente de la Corte ha dicho no, con esta ley yo avanzo sin ningún problema? Sí, un gusto, estimado Andrés. Pues, efectivamente yo considero que en ese caso puntual los anexos de la pregunta que reformaba la Constitución, que enmendaba la Constitución en cuanto a la expedición, sí fue insuficiente. Considero que podría haberse ampliado, ser mucho más precisa en cuanto al alcance de la reforma legislativa que también se necesitaba, tomando en cuenta que se explotaba de un marco legal preconstitucional que requería ser profundamente reformado para que se ajuste al nuevo marco constitucional que permite la expedición de ecuatorianos ya por voluntad mayoritaria. Entonces, es importante que ahora la Asamblea Nacional se preocupe por ajustar el marco legal al nuevo marco constitucional. En función de lo que va a establecer la Constitución, que es la expedición de ecuatorianos, va a tener que reformarse profundamente esa ley a pesar de que el anexo no contemplaba esa reforma integral que requería esa ley. Y además de eso, considero yo que se tienen que suscribir unos cuantos instrumentos internacionales de carácter bilateral con los estados con los cuales queremos entablar esta cooperación penal internacional, ¿no? Y queremos viabilizar tanto la expedición activa como pasiva para viabilizar, implementar lo resuelto a través de esta consulta popular. Entonces, yo te diría que es necesario una acción posterior de la Asamblea, sin duda, para reformar integralmente esa ley y de esa manera se ajuste al nuevo marco constitucional que va a permitir lo que estaba prohibido en el texto original, la expedición de ecuatorianos. Como tú sabes, la expedición de extranjeros siempre se estableció. La expedición de ecuatorianos es lo que ahora, por voluntad mayoritaria, se contemplará en la Constitución. Y eso requiere unos cuantos, unas cuantas acciones en el ámbito internacional con instrumentos internacionales y en el ámbito legislativo a través de la acción de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ¿no? Que tendría que trabajar en una reforma integral que no fue precisamente contemplada por el proponente en la consulta. Salim, buenos días. Alfonso Hart te saluda. Bueno, tú sabes que hay una premisa, un abrazo. Hay una premisa jurídica que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si hay una reforma constitucional al respecto, en donde ya se va a permitir, una vez que se publiquen en el registro oficial los resultados, deberá también publicarse en su momento en el registro oficial la modificación constitucional en donde los ecuatorianos puedan ser también extraditados. En ese momento, haya o no haya la ley, ya eso se va a cumplir, porque es una norma máxima, la norma constitucional. Y en todo caso, lo que correspondería, como tú bien dices, es que la Asamblea Nacional haga las correcciones dentro de la ley para adecuarla, sin necesidad incluso de que ello haya constado en los anexos correspondientes. Dicho esto, quiero cambiar un poquito el tema, también Salim, sobre el caso Pólit, que es uno de los puntos por los cuales también se está invitado para este programa. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Qué consecuencias jurídicas para el Ecuador puede darse lo que se ventiló en Estados Unidos? En que hay que aclararle a la gente algo. La gente piensa que Estados Unidos está ventilando el tema Pólit o lo ventiló por los temas que se produjeron en Ecuador. No. Estados Unidos, por eso que el único inculpado incluso ahí es Pólit, Estados Unidos ventiló el hecho porque se violó las normas jurídicas en Estados Unidos y se produjeron hechos vinculados al lavado de activos, o sea, delitos producidos en Estados Unidos. El origen de eso es Ecuador, pero lo que finalmente juzga a Estados Unidos es lo que se produjo en Estados Unidos que es el lavado de activos. No lo otro, o sea, Estados Unidos por eso no tiene por qué sentenciar ni juzgar quienes participaron en el origen de eso, sino a quién produjo el delito en Estados Unidos que es el señor Pólit. Pero bueno, pero Ecuador ha estado atento a eso, se ha recabado nueva información al respecto, qué consecuencias jurídicas puede tener aquello ya dentro del Ecuador. Sí, muy interesante, Pocho. Primero, en relación a lo que tiene que ver con la extradición, efectivamente, para evitar inconstitucionalidades sobrevenidas por un marco legal que ya no tiene coherencia con la nueva disposición constitucional que permite la extradición de ecuatorianos, va a ser necesario que la Asamblea Nacional emprenda este proceso de reforma integral de la ley de extradición. Y por otro lado, respecto al caso de Carlos Pólit, es correcto lo que se menciona en el sentido de que Carlos Pólit habría cometido delitos en Estados Unidos y justamente por eso se le formuló una acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica y un jurado de la Corte de Miami encontró finalmente culpable de seis cargos de lo que recuerdo y relacionados con lavado de activos a Carlos Pólit. Entonces, por esos delitos cometidos en Estados Unidos de lavado de activos es que él está respondiendo ante la justicia norteamericana, pero él también tiene deudas ante la justicia penal ecuatoriana y precisamente por eso es que la Procuraduría General del Estado ha activado los mecanismos de cooperación internacional que están contemplados en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en esa Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, inclusive se puede llegar a solicitar que nos faciliten el traslado de ese detenido de Carlos Pólit para que venga a realizar alguna declaración acá en el país. Tiene varios procesos penales pendientes en donde está involucrado Carlos Pólit. Puede ser pieza clave una declaración en las investigaciones. Su declaración puede contribuir mucho a esclarecer algunos de los casos relacionados con sobornos. Así que podríamos nosotros activar ese mecanismo solicitando la comparecencia de Carlos Pólit como Estado requiriente al Estado requerido que podría ser Estados Unidos. Y otra cosa también importante, yo celebro que la Procuraduría General del Estado esté impulsando algunas acciones para recuperar los bienes del ex-contralor Pólit. Si él fue declarado culpable por la justicia, por el Jurado Federal del Estado de Florida por lavado de activos, pues acá también debería activarse los mecanismos de recuperación por todos los delitos por los cuales ha sido sancionado Carlos Pólit. Miren, por ejemplo, la Procuraduría ha verificado que puede solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en este mecanismo de la Convención Interamericana y esa sería una interesante manera de sentar un precedente al fin en el Ecuador de que los actos ilícitos de funcionarios públicos de autoridades públicas tienen una consecuencia y no quedan impunes. Ojalá que en este caso se puedan recuperar esos bienes con la cooperación de Estados Unidos que podría ser requerida por el Ecuador a través de esta Comisión Interamericana. Efectivamente, Salim, hace pocos días me parece que el día viernes justamente la Procuraduría General del Estado hizo un comunicado formal de que ha contratado un estudio jurídico internacional para ser parte en el proceso político y pedir la recuperación total o parcial de aquellos activos mal habidos el Estado se está asumiendo como parte perjudicada. Porque presentó una lista de 14 millones en bienes además, ¿no? Sí, entonces Ecuador ha comparecido ya en la parte civil para reclamar y ser parte ante el gobierno americano para tratar de luchar. En estos casos Estados Unidos a veces es medio reacio en la entrega de declarar al Estado como perjudicado. En este caso la Procuraduría está compareciendo en ese sentido. Y a propósito de esta situación internacional Salim, hace pocos momentos fuimos enterados Carlos nos leyó la noticia de que aparentemente y eso queríamos conocer tu criterio unos abogados mexicanos habrían presentado una acción penal contra el presidente de la República Daniel Novoa por lo sucedido en la incursión en México en Ecuador sobre la Embajada Mexicana. ¿Qué opinión te merece a ti? Basados en que el delito se cometió en territorio mexicano y el Código Penal Mexicano establece que los delitos cometidos en embajadas se entienden cometidos en territorio mexicano y han presentado un grupo de juristas de la Universidad Autónoma de México UNAM. Ese es el contexto de la noticia completo. Entonces Salim en ese sentido nos generaba cierta duda porque hay los tratados que Ecuador ha suscrito claramente no habla de soberanía de las embajadas sino que están protegidas que no pueden ser allanadas pero el concepto de soberanía que en el coloquialmente nosotros siempre hemos dicho no, no te puedes meter en la embajada porque eso es territorio del país ciertamente los tratados no hablan de soberanía como tal sin embargo en la lectura que habíamos visto parece que el Código Penal incluye como territorio mexicano las sedes de las embajadas en tu criterio aquí habrá un conflicto de derecho internacional público es un tema de derecho penal mexicano queríamos un poco si es que tú pudieras dentro de este contexto yo sé que es difícil dar una opinión sin conocerla la agitación mexicana pero qué opinión te merece este tipo de acciones de parte de este grupo de juristas mexicanos me parecen forzadas la verdad yo considero que se cumplen los elementos configurantes de un hecho ilícito internacional por lo cual el Estado ecuatoriano podría ser condenado ante la Corte Internacional de Justicia la tenemos muy difícil en la Corte Internacional de Justicia y yo sugeriría al cuerpo de asesores jurídicos del Presidente de la República que vayan pensando en un acuerdo de solución amistosa que contemple una disculpa pública para que no se complique más el escenario jurídico internacional del país y no nos condenen al Estado ecuatoriano por algo que indudablemente fue una violación de una obligación internacional y de un principio sagrado en el derecho internacional público que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas pero de ahí a pensar en que el Presidente de la República habría incurrido en responsabilidad penal me parece absolutamente forzado no están comprendiendo bien la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en ninguna parte de esas convenciones internacionales se establece que las embajadas son parte del territorio en este caso de México una cosa es que están bajo las personas en la embajada particularmente el personal diplomático están bajo la jurisdicción mexicana pero otra cosa muy distinta es decir que es territorio mexicano la embajada mexicana entonces yo veo muy forzado que se puede interpretar de esa manera este artículo de la Convención Internacional en el sentido de que se habría cometido un ilícito en territorio mexicano no es territorio mexicano una sede diplomática lo que debería eso sí debería eso sí buscarse es una salida negociada porque ya hemos visto que está escalando un poquito el conflicto diplomático está repercutiendo en lo económico puede repercutir en lo educativo también con nuestros ecuatorianos y considero yo que una salida negociada pues que no implique la entrega de glas obviamente podría ser la salida por ejemplo yo no sé por qué el presidente de la república se niega a la disculpa pública me parece que eso podría abrir un escenario de negociación que ya frene este cruce de denuncias porque hemos visto que acá también Milton Castillo presentó una denuncia contra el el encargado de negocios de México el señor Canseco y por otro lado la respuesta de México ha sido también no dudo mucho que sean ciudadanos mexicanos espontáneos seguramente personas cercanas al presidente de la república que viene justamente del UNAM son los que presentan esta denuncia como respuesta de la denuncia que presentó Milton Castillo acá en el Ecuador entonces este cruce de denuncias simplemente creo que confirma que está escalando el conflicto diplomático y es mejor buscar una una salida diplomática seria asistida por profesionales en el campo diplomático y que se lo que se lo acompañe insisto con tal vez con con vedores internacionales con facilitadores neutrales que puedan facilitar los diálogos en lugar de complicar más las relaciones diplomáticas que ya de por sí están deterioradas y que insisto están generando impacto en los ecuatorianos Salim sobre el tema de disculpas públicas a ver yo si quiero darme opinión al respecto creo que no es el momento procesal oportuno como decimos los abogados en este momento disculpas públicas no por soberbios ni nada sino porque como lo dije aquí en el programa hace algunos minutos atrás desde hace rato pero desde hace rato el presidente Andrés Manuel López Obrador viene manejando una visión partidista política dentro del Ecuador y no verdaderamente estadista él se ha puesto la camiseta del socialismo del siglo XXI en Ecuador desde hace rato con gobiernos con los cuales tuvo buenas relaciones como Lenín Moreno y Guillermo Lazo e incluso con el propio Novoa con quien no tenía problemas recuérdese pues que con los unos se opuso al ingreso de Ecuador a la alianza del pacífico y con el otro le dio el refugio político sin que se haya justificado aquello al ex vicepresidente Glass así que él es en este momento un miembro más de la oposición política al Ecuador por eso digo no es el momento procesal oportuno que si va a ser necesario obviamente limar las asperezas con México por supuesto pero ya México va a tener elecciones en poco tiempo aunque gane la candidata de López Obrador ya es otra persona incluso va a haber elecciones en el Ecuador puede ganar una reelección el presidente Novoa o no ya habrá momento procesal oportuno para en ese limar de asperezas que opere también unas disculpas públicas si fuera el caso de Ecuador aunque también yo creo que los ecuatorianos merecemos disculpas públicas del gobierno mexicano porque si hubo una intromisión también y sobre todo la declaración del presidente López Obrador ofensiva contra el presidente Daniel Novoa antes de la incursión y que provocó la expulsión de la embajadora mexicana todo eso también hay que tenerlo claro y hay que recordarlo solamente para el tema de la extradición este Carlos nos opina acá el conocido jurista ecuatoriano Hidero Valverde él dice estar de acuerdo con Seidán que la reforma de la extradición puede tener problemas de ser ejecutable si la asamblea no redacta y aprueba una ley de extradición incluso me dijo que lo había conversado contigo la semana anterior hemos tenido esa discusión con Hider para él el estándar de la ley de extradición reformado con esos dos cambios no cumple el estándar que tiene que debería tener yo estoy vamos a decir parcialmente de acuerdo si me preguntan si va a entrar en vigencia de inmediato la extradición va a entrar con lo que hay no es lo ideal pero bueno esa es una discusión ahora otro de los temas Salim que quería yo conversar contigo es tu visión sobre los jueces constitucionales la jurisdicción especializada que también se aprobó dos cosas sobre eso va a solucionar eso la tremenda desnaturalización que la semana pasada hubo un caso terrible que la corte constitucional sentenció de un avias data en el que no sé si lo leíste que un caso de que habían dejado sin efecto títulos de propiedad con un avias data se hicieron pagar 22 millones de dólares unas personas que ahora la corte manda al ministerio a recuperar la plata una cosa terrible que barbaridad se va a acabar con la justicia especializada estos temas ya están aclaradas las reglas de competencia y luego también como académicos Salim cómo hacemos estos concursos para que las mejores personas vayan yo creo que hay especialidad las maestrías de derecho constitucional han graduado ya varias generaciones de máster en derecho constitucional cuál es tu visión de este tema Sí para cerrar el tema de del impase con México lo que debería suceder ahora es una nueva etapa abrirse una nueva etapa en las relaciones diplomáticas con México con la nueva presidenta o presidente de México sea que resulte ganadora la sucesora del partido Morena me parece que es de López Obrador el partido oficialista o sea que la oposición a López Obrador resulte ganadora creo que se debe abrir una nueva etapa en las relaciones diplomáticas porque coincido con Pocho que ha sido absolutamente inapropiado el manejo de las relaciones diplomáticas por parte de López Obrador que hemos visto que tiene un grave problema de incontinencia verbal con la sobreexposición mediática que tiene con sus intervenciones diarias tengo entendido en donde obviamente complica más la situación con su constante intervención en asuntos internos se refirió a temas electorales luego de eso México concedió irregularmente el asilo a Jorge Glass de tal manera que tampoco es que México está exento de responsabilidad en el ámbito internacional por otro lado respecto a lo que tú mencionas Carlos yo fui uno de los partidarios de que se incluye en la consulta las judicaturas especializadas el expresidente de la corte nacional de justicia Iván Zaquizela ya presentó también una enmienda constitucional reformas a la ley orgánica de garantías para que se habilice el establecimiento de judicaturas especializadas jueces de instancia particularmente de primer nivel y en cortes provinciales con formación y experiencia en el ámbito constitucional creo que puede ayudar a frenar el abuso y la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales pero obviamente no es garantía de nada porque eso tiene que ir acompañado no solamente de la selección de los mejor formados de los más experimentados sino de los más éticos me parece que ahí el reto es del consejo de la judicatura que tiene que emprender un proceso serio de selección abrir un proceso apoyado en la academia sería interesante que el consejo de la judicatura si quiere legitimar su actuación tanto en el concurso de la corte nacional como en la selección de nuevos jueces de instancia en materia constitucional puedan abrir concursos serios transparentes que estén acompañados de una veeduría ciudadana y que cuente con el respaldo de académicos siendo parte de los expertos que formulen que realicen los exámenes de conocimiento las pruebas de aptitud para ejercer ese cargo considero que el consejo de la judicatura tiene un enorme deber ciudadano de cumplir con esa expectativa que tiene la gente de que de algún modo se frenen las garantías jurisdiccionales que eludían condenas penales evadir condenas a través de medidas cautelares avias corpus de acciones de protección y eso había vuelto costumbre se normalizó en este país lastimosamente actores políticos y sujetos de crimen organizados se han beneficiado de esa manera con liberaciones concedidas por jueces que habían protagonizado casos de corrupción judicial entonces ese es un problema el no tener jueces formados y experimentados en materia constitucional pero jueces éticos es el otro grave problema y yo no veo una política en el consejo de la judicatura para trabajar en ese sentido la ética judicial tiene que ser prioridad en este periodo del consejo de la judicatura y yo no he visto ningún anuncio por parte de este consejo de la judicatura para trabajar en ese sentido ojalá que la la academia también pueda ser mucho más activa en esto en la exigencia al consejo de la judicatura para que estos procesos de selección se realicen de la mejor manera y miren que tenemos una corte constitucional integrada por jueces que bueno pueden pueden cometer errores sin duda pero al menos no se los ha cuestionado desde el punto de vista ético resultado de haber emprendido un proceso serio de selección en donde se privilegien los méritos a la cercanía con el poder político que pueden tener determinados candidatos a jueces ojalá que no se contamine ese concurso con intereses partidistas que hemos visto también tienen interés en la justicia tienen interés en tomarse la justicia para lograr impunidad o instrumentalizar a la justicia para fines políticos y una corte y una corte constitucional que tampoco tenía experiencia judicial vamos a decirlo así que muchas veces en los concursos se pone eso como el gran puntaje muchas gracias Salín por tus mensajes por tus comentarios ha sido un gusto tenerte aquí y te vamos a seguir requiriendo cuando las circunstancias ameriten gracias estimado carlos gracias también estimados pocho y andrés por la imprevista muchísimas gracias gracias